Si, sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu humilada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el emano y yo soy el meta Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pasarlo si es el abuso Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy aquí tomarlo sin ningún aburro Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu peligro Despacito Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito